Se terminó Bartomeu, se terminó Valverde La revolución comienza de la mano de Elvir Goncho Si, ya se, este Elvir Goncho tiene un par de kilitos menos que yo Pero la verdad que me gustaría importar mi cara pero no puedo Amigos, modo carrera, Barcelona 2020 El Barcelona que quiere Messi El Barcelona que lo va a hacer feliz a Messi Las incorporaciones ya las tenemos muy vistas En este primer capítulo vamos solamente con incorporaciones y armado de equipo Un modo carrera que atención van a ver cosas que no ven en otros lados Modo carrera donde de forma amistosa podremos jugar contra la plantilla de otros youtubers Robert, Spursito, Mario, Vtuber, Papi Gaby Si ellos hacen modo carrera yo copiaré su plantilla Y en forma amistosa dentro del FIFA jugaremos un partido Mi Barcelona contra su equipo Y si pierdo, ustedes van a ganar códigos para poder descargar dentro del video Muy buen plantel, nada que decir Principalmente mi olfato de técnico me hace decir que el mediocampo va a haber que reforzarlo Vamos a ir en busca del jugador que Bartomeu tiene un dedo así en la nariz Y no lo trae obviamente E intentaremos con alguno otro más Dependiendo el capital que tengamos Banco de suplente, sinceramente Muy bien Muchachos, estos van a ser los que voy a tener en cuenta Muchachos, estos no Por ejemplo, arquero Tercer arquero, añadir a préstamos Lo necesito, que se foguee Firpo, Alba, bien Cuenca, DFC Añadir a préstamos Araujo, DFC Añadir a préstamos Lenglet, Semedo, Semedo va a ser el titular Acá, acá empiezan los quilombos Sergio y Roberto Gracias por todo hermano No vas a tener minutos Por lo cual, te voy a añadir a transferibles Hay que ser sincero Clave en el equipo Clave Vos sos clave, Sergio Raquete Necesito liberar el cupo Porque voy a traer un jugador dentro del equipo Que sé que les va a gustar Demelete, tengo que decir algo con todo el respeto del mundo hermano No tengo duda de que sos buen jugador No tengo dudas de tus condiciones Mosquito Pero, me sigue doliendo el gol que raste contra Liverpool Y te ha añado a transferibles A ver, oficina Mi primer día en la oficina Eh, ¿dónde están los mails? ¿Aca me mandan mails? A ver, bien Venta de camiseta Bien, bien Las vamos a ganar No me empiecen a poner presión de entrada muchachos Porque con Valverde Es joda Hace lo que quiere La pechea en dos champos enseguida Y no le dijeron nada Entonces Tranquilos, eh Tranquilos Llega el momento rico y sabroso El momento que todos queremos Que es ¿Dónde tenemos que incorporar? El Barcelona necesita Alguien Que genere fútbol Independientemente de Messi Yo voy a nombrar a uno Que es un jugador Debilidad mío Va a hacer que la pelota le llegue más limpia a Messi en el fondo Y no tenga que bajar Bien Otra debilidad El Kun Aguero es uno de los jugadores que quiero Pero no es prioridad Porque el delantero centro Suárez Y también lo tengo a Griezmann Pero por la banda Pero si yo quiero Que Griezmann Juegue por el medio En la banda tiene que ir alguien ¿Se imaginan quién? Lo que no hizo Bartomeu Lo voy a hacer yo En un capítulo Porque este viene sí o sí al equipo Preseleccionar Sí Bien, bien A vos te quiero ahí Avancemos un poquitito más en el tiempo Cosas claras 30 palos 30 palos por Sergio Roberto No, 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 no No, 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 no Intranferible Rechazar oferta Tom Titi Se queda en el Ay, pensé que había rechazado Pensé que me había mandado el primer moco de la serie Amigos A morir Con este apoyo Llega a venir La Copa Libertadores ¿Se imaginan el quilombo Que hacemos en modo carrera? El rumor está por todos lados De ahí a que suceda Prendamos velas Sergi Roberto Vamos a negociar Poche Argentino Como yo Yo siento que le puedo sacar Un manguito más 34 limpio No la negriamos Evita 34 De Queruzardi 31 Le arañamos Un manguito más Nos sacamos encima A Sergi Roberto 30 palos para el club Lo tenemos a Semedo Y al pibe de inferior Collado A préstamo por un año Me gusta Collado Anda y rompe el hermano Esto es lo que necesitamos Necesitamos que alguien Pique el anzuelo 31 años 45 palos Por un jugador Que no voy a utilizar 53 Mirá Porque no creo Que me dé mucho más 53 hermano 53 Venimos muy bien amigos Bartomeu Aprende Bartomeu Vamos por acá Vamos a negociar compras 68 palos Este me interesa Porque si fue Rakitic Tengo que traer a alguien De noche En mi apartamento Ferné va Ferné viene A ver 68 palos Yo ofrezco Lo que dice ahí 79 75 redondo Dale Salimos de joda Poche Bien Adentro Ahora hay que charlar Con Eriksen Me gusta Venimos a pasos Muy firmes Si Acaban de estar Entre los 11 titular A mi cuando me apuran Con que tiene que ser titular Hoy Hoy no juego Ya me rompen los huevos Aceptamos Yo te quiero 4 anitos Y quiero cláusula Y no me vengan a pedir Esa pelotudez Te meto 4 goles Y me pagas 5 pesos No me vengan con eso Cláusula de 144 palos Esto Esto es O sea Si alguien viene Y me lo compra a mi Tiene que pagar esto Eso es lo que yo entiendo Acá la cosa es muy clara Vos ganas 200 mil Vas a ganar 200 mil En el equipo Que se arma Para pelear la Champions Si te gusta bien Y si no Lo charlamos No me puedo hacer el malo Lo charlamos Lo charlamos A ver Cerramos el primero Díganme en los comentarios Para próximas negociaciones Eso ¿Lo puedo bajar? Porque ya me rompe los huevitos Que me saquen Un palo No ves Casi 2 millones Porque firma Bien Bien Makelele Te quiero Bienvenido Eriksen Sumamos el primero Se fue Rakiti Lo tenemos a Eriksen Y quedan esos dos Para salir a buscar a Ney Tengo que vender Si o si A Dembélé Simulamos un poco De entrenamiento Para que no se crean Que conmigo Se corre ese mes Y se entrena doble Hermano Hay que traer El objetivo De la Champions Por favor Tiene que llegar Gabote Jesús Al Bayern Leverkusen ¿Lo vieron? Nadie va a venir A ponerla por Dembélé Necesito buscar a Ney La oferta por Dembélé ¿Cuánto va a tardar? 50 palos por Dembélé ¿Vamos a hacernos los tontos? ¿Vamos a hacernos los tontinos? Vamos a avanzar un poco más En el tiempo A ver si llega otra más fuerte Porque 50 me parece poco Hermano Arturo Vidal Arturo Vidal no se va Rechazar oferta Vamos a negociar un poquito Vamos a negociar un poquito Porque A ver Yo necesito que se vaya Para que ingrese dinero Y le busque a Neymar Vamos a ver si pasa Si pasa sería tan lindo Si pasa sería tan lindo ¿Viste cuando Viste cuando decís Te sentís Dios Pero después te sentís Un pelotudo Porque decís Lo hubiese pedido más Atención Porque el equipo Ya empieza a tener Su propia identidad Amigos Eriksen ahí Clave Bien Bien Dembélé se va a ir Bien Bien Los demás se fueron cedidos Estamos bien Y el equipo va cambiando Ney Querido Llegó el momento De que nos sentemos a charla Estuviste sin una intercountry Te la diste en la pera Mil veces Bajaste el nivel Como nadie Y llegó el momento De que vuelvas 105 Yo creo que Con menos de 140 No se va Y me quedan 48 de margen Ahí arriba Por lo cual Debo confesar Que estoy Cagado Tengo Miedo Que lo que me pidas Sea una Ordinariez Y fue 195 No te voy a pagar Esto es durísimo 175 ¿Viste cuando te haces El pase profundo Y decís A ver si pasa 190 millones de euros 190 500 A la una 190 500 A las dos Y todavía falta Que venga con el Chanta el padre 190 500 A las tres Papito El quilombo Que se me arma En el club Claro A ver Bartomeu me dice Yo si la pongo También lo traigo Y bueno Pero no lo trajiste Hermano Mi deseo es 4 años Bien Yo le voy a ofrecer 5 Bien 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 Lo tenemos adentro Está feliz Está feliz Dice Acá me parece Que esto Esto es justo Yo lo que pagué Si viene alguien Y la pone La quiero Ahora viene Ahora viene Donde me la pegan Acá Acá me la dan Le ofrezco 100 más De lo que tiene Porque he visto Que hay algunos Que si le ofreces Lo mismo Piden mucho más Entonces voy a evitarse Mucho más Ofreciéndole yo ya Algo más de entrada 14 millones Por 20 goles Las pilotas Lo otro Dale que va Y te sumas Para el club Hermano Me parece que lo tenemos Me parece que Me parece que Bartomeu La va a mamar Se vino Volvió hermano Volvió Volvió el crack brasileño Hermano Y Concito Me quedé sin Sin guita Además Si lo traigo al Kun Se retrasa La vuelta al rojo Así que me voy a hacer El boludo Por ahora ¿Dónde estás? Tontolón Acá está Volviste Tontito Escúchame Volviste Y mirá lo que tengo Tridente de nuevo Acompañando con Ericsson Para gestar mucho fútbol Lo tenemos Encima Arturo Vidal Arturo Ubtiti Y Griezmann En el banco De putísima madre Amigos Y denbele cuando Eh Denbele cuando Eh Cuando Que me llegue el mail Me pueden mandar un whatsapp A ver Vendido 60 palos Hemos armado el equipo Y no salgo a cancha Por esto de los bugs Que hay Del modo carrera Y esperar Que se solucione Ni bien se solucione Tenemos El pedazo de equipo Para afrontar toda la temporada Jugar amistosos contra youtubers Donde Si llego a perder Va a haber códigos Donde ustedes los canjean Y se van a ganar algo Y después De más una aventura Jugando Obviamente En una dificultad Bien Picante Para que ganar la champion Sea algo Que nos haga transpirar Amigos Llega a venir la copa libertadores Como es ese rumor tan fuerte Que anda por todos lados Y nos hacemos mierda En modo carrera Jugando en Sudamérica Obviamente Que con algún club de Argentina Después veremos con cual Pero sería hermoso A fuego con esos likes Primer capítulo Arreglen modo carrera Y volvemos Con esta serie ¡Suscríbete!